Y seguimos imparables Los muchachitos que imponemos la moda Pasión de Ibai Eres mi vida, por ti estoy sufriendo Desde que no estás aquí Por ti estoy muriendo Eres mi vida, por ti estoy sufriendo Desde que no estás aquí Por ti estoy muriendo No entiendo la razón de este corazón Otra vez ilusionó y no es correspondido Por qué serás así, no entiendo el motivo Ahora me voy de aquí, con rumbo a otro lugar Por qué serás así, no entiendo el motivo Ahora me voy de aquí, con rumbo a otro lugar Oye mi amor, por qué me niegas tu cariño Sabiendo que muero por ti Yo soy tu madre, con rumbo a otro lugar Siempre con inspiración Pasión de Ibai Eres mi vida, por ti estoy sufriendo Desde que no estás aquí Por ti estoy muriendo Por ti estoy muriendo Eres mi vida, por ti estoy sufriendo Desde que no estás aquí Por ti estoy muriendo Pasión de Ibai No entiendo la razón de este corazón Otra vez ilusionó Otra vez ilusionó y no es correspondido Por qué serás así, no entiendo el motivo Ahora me voy de aquí, con rumbo a otro lugar Por qué serás así, no entiendo el motivo Ahora me voy de aquí, con rumbo a otro lugar Chau 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 Chau